¿Qué vas a hacer? Es el destino, que yo me cruce en tu camino Estoy aquí para ayudarte, espero pueda aliviarte Nunca te vi, no sé tu historia, qué pasa por tu memoria Confía en mí, haré lo que pueda, somos dos caras de una misma moneda ¿Quién está bien y quién está mal? ¿Quién tiene comprada la vida? Tú estás ahí y yo estoy acá, cuidándonos las heridas Heridas de amor, heridas de amor Será mejor que te relajes, hagamos juntos, juntos el viaje Te doy mi amor, mi medicina ¿Cómo dices, señora? Fernando el padre de Martín No, 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 no tengo la certeza de lo que estoy diciendo Bueno, pero entonces no diga una cosa así, señora Es que los informes de Bela Fuente van a decir la última palabra No sé si será solamente una suposición horrible O si es verdaderamente una verdad tan terrible que no quiero ni siquiera pensar Pero ¿dónde sacó todo eso usted? Es que cuando Nora quedó embarazada de Martín Ella no compartía el cuarto con Guillermo Bueno, señora, pero de ahí a pensar una... No, Nora misma me confirmó que Martín no era hija de Guillermo Dios mío Cuando yo la hacía seguir por esa agencia También me afirmaron, me aseguraron Que Nora tenía un amante Pero tantos hombres en este mundo, señora, que justo... Fernando también me confirmó que había sido amante de Nora No, señora, pero quizás no era él Ahora, Fernando, ¿le dio la fecha exacta? No, no, la fecha exacta, no Me dijo algo de veintipico, veinticinco, veinticinco No, señora, seguro que no es el padre No sé, no sé, no sé, no sé Veinticinco, veintiocho, no sé, no, no La memoria es tan frágil que... Y si realmente Él fuera el padre ¿Vas a venir a vivir conmigo? ¿Sí o no? Me mudé a una par Por ahora me mudé a una par Espero que lo entiendas, mi amor Sí Digo que yo necesito Sí, sí, te entiendo Estar solo, necesito pensar Lo que me está pasando Te entiendo ¿De verdad? ¿Me entendés de verdad? Sí, entiendo Entiendo que Que debe ser fuerte para vos No vivir más con Romina ¿No? Terminar así lo cotidiano con ella es... No, no quiero, no quiero No me hagas pensar Y además También Claudia Porque no... Aunque no sienta nada Para mí ya es pasado Pero... Son muchos años juntos Muchas historias Y... Pesa Sí Debe pesar mucho ¿Qué es algo fuerte? ¿Un whisky? ¿Sí? No No, no ¿Seguro? Seguro No sé, ¿te sentís más? ¿Sí? Bueno, quiero que sepas Que podés contar conmigo Lo que sea Ya lo sé Entonces, te lo agradezco Pensá en vos Pensá en vos En Romina pensás Sí, estoy pensando en Romina Pero seguro Eso me parece muy bien ¿Sí? Ahora siento que es distinto Antes me parecía que la culpa de todos la tenía yo Que el mundo se me venía abajo ¿Y ahora no? No Ahora siento bronca Fernando me lastimo mucho Sí, entiendo Sí Más de una vez he pensado que no te merece Qué curiosa la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía lo quiero Sí Comprendo también eso Pero vos sos una mujer Gabriel, sos una mujer muy especial Vos sos una mujer inteligente Bella Encantadora Tenés todo para ganar Si hay que rehacer la vida Bueno La rehacés ¿Se puede? ¿Cuánto tardaste en sacarte a Nora de la cabeza? Doctor Avergüe, año de la velocidad Doctor Avergüe, año de la velocidad Con vos quería hablar Sigue, decime Quería decirte que no me gustan las buchonas ¿Pero qué hablás? ¿Qué te pasa? Vos sabés de qué estoy hablando Vos le fuiste a contar a tu viejo De que yo estoy hablando mal de él Yo no hablo con mi hija de vos Ah, no, no hablaste Estoy segura que fuiste a contarle eso ¿Vos pensás que yo voy a gastar parte de mi tiempo En hablar de vos? No te hagas la canchera Yo no me hago la canchera No te hagas la canchera No me hago la canchera ¿Vos te imaginás realmente un desayuno familiar Donde el tema principal seas vos? ¿Algo más, Roló? Permiso Quiero pedir tu favor, Ariana No, que vos quieras Que te encargues de Claudia, que la cuides Pero por supuesto Yo le dije que no fuera al hospital De todas maneras, no quiero dejarla sola Yo la voy a vigilar a sol y a sombra Quedate tranquilo Gracias Y teneme al tanto, ¿sí? Sí Eche, ¿le pasará por la cabeza otra vez la idea de...? No, no, no Me dijo que no y yo no creí ¿Y cómo a alguien se le puede ocurrir suicidarse? Yo no lo entiendo Desesperación A veces uno puede estar desesperado Y Javier, entonces me pidió que la llamara a la doctora Patricia Yo, ¿entendés? Y me dio la agenda, sí Qué loco que está... ¿Y por qué no la llamó él? No, parece que están así, re peleados Que él no quiere ni hablar con ella Y ella pidió en el hospital... ¿Cómo se llama cuando pedís así días de trabajo? Eh... Licencia Eso, una licencia de trabajo pidió ella Ah... Entonces quiere decir que la mina estaba metida... En serio Sí, me parece que sí Bueno, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿La llamaste o no la llamaste? ¡Ay, ya! ¿Sabes lo que hice? ¿Qué? Estaba buscando el teléfono de la doctora Patricia Sí Y me encontré con el teléfono de la mujer de Javier De Carla ¿De Carla? ¿Y qué hiciste? No, 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 no No me vas a decir que la llamaste ¿La llamaste Alemania? Ay, vos estás loca, nena Bueno, pero no sé, me dio ganas ¿Qué sé yo? Delfina... Quería escucharla, no sé qué me pasó, no sé ¿La escuchaste? ¿Qué te dijo? No, me atendió el contestador Ah... Y además hablaba en alemán ¿Y sí? Creo que era alemán No, no entendía nada No 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 tiene una voz re linda Qué linda sorpresa Me encanta que me hayas venido a buscar Sí, a vos te gusta por el frío y la lluvia ¿Quieres tomar algo? Sí, bueno ¿Para, te pasa algo? Ajá Quiero que hablemos Necesito decirte algo Es algo malo, ¿no? Lo que pasa es que... Bueno, dale, decímelo Tu mamá y yo nos vamos a separar Papá, me hiciste asustar Eso ya las hace mucho ¿Y algo más? ¿Qué? Ya no vivo en casa Todos preguntan ¿Qué hicimos con vos? Tranquila, amor Amor, tranquila Te pido, por favor ¿Quién decidió cómo se fuera de casa? Yo lo decidí ¿Y por qué me lo viniste a decir vos? No lo sé, mi amor Lo pensé y lo decidí Quería hablar ¿Lo pensaste? No, ¿por qué no me lo dijeron los dos juntos? Mamá y vos ¿A qué vienen estas preguntas? ¿Mamá te mandó que me lo dijeras? No, mi amor Lo decidí yo ¿Que me querías dar tu versión primero? No sé cómo voy a enfrentar a Romina Cuando cruce esa puerta Hay una sola manera, me parece a mí ¿Cuál? Diciendo la verdad ¿Vos crees? Yo creo que sí Y perdoname que te diga esto Pero además Vos tenés que asegurarle Que no vas a hacer ninguna estupidez No, no voy a hacer ninguna estupidez Ella está asustada ¿Vos te das cuenta que tiene miedo Por lo que pasó? Sí Sí, tenés razón ¿No? ¿Qué? Es que Yo tengo la culpa de todo ¿Qué estás diciendo? Sí, yo no supe retener a Fernando Ay, ¿qué estás diciendo, Claudia? Por el amor de Dios Para retener a una persona Tiene que querer el otro Tienen que querer los dos Yo no supe reconstruir mi matrimonio No supe Para reconstruir un matrimonio Hacen falta dos Y no quiero que te eches la culpa No me parece justo Porque Fernando tiene mucha más culpa De la que él reconoce Y estoy segura Mira lo que te digo Estoy bien segura Así que Esther ya tuvo su bebé Sí, un bebé precioso Cuatro kilos Qué lindo, ¿eh? ¿Y a qué no sabés en quién pensé Para reemplazarla? Sí En mí Exactamente Ay, a mí me encanta que pienses en mí Pero la verdad es que en este caso Me hubiera gustado más que pensaras en otra Son unos cuantos pesos más, ¿no? Sí, claro que sí Mal no me van a venir Pero yo ya hice ese trabajo No me gusta Hagamos una cosa ¿Qué? Lo pensás y me decís, ¿sí? Bueno No voy a pensar No, 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 no te quejes Hola Hola Martín, aséntate, por favor Sí Decime ¿Esa fantochada de irte de casa Tiene que ver con el divorcio de Fernando? Aunque no lo creas No Pero vos no te sorprendiste por el divorcio Entonces lo sabías ¿A vos te sorprendió el divorcio? Papá Mira, acá te traje el número de teléfono De donde estoy parando Si querés hablar conmigo Llamarme Bueno, ahí lo tenés Y si no, mi celular ¿Vas a agarrar la supervisión, sí o no? Ay, sí, justo cuando estuvimos hablando con Guillermo ¿Y qué arreglaron? Ni nada, me dijo que lo pensara Pero yo la verdad muchas ganas no tengo Ay, no, no arregles Porque te vamos a... ¿Afioja con el teléfono? Ay, bueno, me exageres No es para tanto Voy a estar en segundo piso En la administración Bueno, son unos buenos mangos de más, ¿no? Sí, eso también Ay, chicos, a trabajar Que acá la única que trabaja es Nacha Vamos Ay, ya de tal piso Levantó los pies al piso Hola Hola, Collado Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien Ay, mejor que nunca, Collado Me alegro Estoy buscando a la doctora Claudia Salerno Ah, no, no está No, no, no Pero no es lo mismo Estamos nosotras Claro No, bueno, está bien Es una... Bueno, está bien Paso en otro momento Ah Hasta luego Sí Bueno Ay, nena Qué fuerte Que estés, qué macho Yo no lo puedo creer Qué lindo Ay, nena Ya está Claudia Falcone, loco Tiene una suerte Porque tiene al Falcone Que es un divino total Y todos estos visitores médicos de psicotrópica Están todos re fuertes Vos lo viste Yo no sé que le ven Ay, nene Vos tenés que ir al oculista No, a mí Es un bombonazo Que te viene Es deseoso Además de un trono Ay, sí Vos dame un deseoso astrólogo como este Dentro de una pieza Una habitación Y vamos a ver qué hacemos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Guillermo ¿Y qué te puedo decir? Es mi hermano Mi maestro Sí Es un hombre maravilloso La verdad que sí Es tan leal, viste Que es tan contenedor Sí Y siempre está cuando lo necesitas Ah, eso sí Podés contar con él todo el tiempo ¿Lo querés? Cómo no le voy a querer, imaginate Y ese es Y él a vos A vos te quiere mucho también ¿Te lo dijo? ¿Hace falta? ¿Vos lo viste en la carita? ¿Eh? Ay, ¿de verdad me lo decís? Sí, nunca lo vi tan feliz Ay, qué lindo lo que me decís Me encanta que me lo digas Cuidado, Oriana Eso estoy tratando Mirá que Guillermo sufrió mucho Ya lo sé Ese tema es viejo, Nora Pero no me gusta hablar de ese tema Porque me saca Además yo quiero hacerle un hombre muy feliz Te voy a contar algo A ver Estamos buscando un hijo Ay, qué lindo Ay, qué bueno Me gustaría un pollito a la sal No, señora El médico le prohibió que comiera sal Por la presión, vio Ah, es cierto Y si fuera hervido, mejor lo querés Si fuera hervido, te lo comés vos Entonces me gustaría Unas papas a caballo Eso, qué riquísimo Pero, ¿cómo eso? El doctor Guillermo me mata a mí Si le sirvo esas cosas, señora Pero una vez No, dice que es colesterol puro, aparte Quiero ahogarme en colesterol Bravo Vanessa Qué sorpresa tan desagradable Para mí tampoco es un placer verte, Victoria Pero Vengo por un encargo de Nora La amistad de ustedes Me repugna Adelante, por favor ¿Y eso? Es un regalo ¿Y para quién? Para vos Claro Ella lo manda Porque sabe Que odio Sus pinturas Que lo disfrutes Acompáñame Esta obra se llama Desembarco Espero que entiendas Lo que significa Nora Basta, Fernando Basta Te pido que te vayas de mi casa, Oriana Sí, es lo que estoy tratando de hacer en este momento Aprovechás que yo no estoy para meterte acá como una rata Callate, papá Uy, ya no das órdenes acá Andate de acá, Oriana Andate vos No quiero verte nunca más Tranquilízate, Romy No hace falta que me defienda frente a tu papá Yo ya me voy Oriana, no te vayas El que se tiene quiere ser Llámame si me necesitas Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos Hijita Sueltame Cálmate Cálmate, Romy Escuchame, hijita Tenés razón en ponerte mal Pero la situación nos pasa por encima Tu mamá y a mí Y cometemos desproligidades Yo lo único que sé Es que vos no vivís más en esta casa Pero yo intenté vivir en esta casa Quisimos recomponer la situación Tu mamá y yo Los dos No pudimos Vos ahora no lo entendés Pero quizá dentro de unos años Bueno, entonces vuelve dentro de unos años Buenas tardes a todos Ay, qué dice el negro más lindo del hospital Pará, nene, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hagas así? Déjame tranquilo, Sammy ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Déjame tranquilo Se terminó Se cortó Cortamos Ok Ese cuadro se llama Desembarco Mírenlo bien Bien Bien, ¿eh? Sí Quiero que averigüen El porqué de ese título Porque esa Esa es la clave De lo que quiso decir Nora Bueno No, no Es que no sé Yo creo que No, no Bueno, no te pongas nerviosa, Lilia Anda, vos decís ¿Qué es lo que ves? A ver Bueno, yo Mirándolo bien Veo Un pueblo parecido al mío Donde yo me crié ¿Un pueblo? Sí, un pueblo ¿No ves las vacas? La alambrada Ahí está el molino también Cerrá la boca, Lili A ver usted, Jacinta Bueno, yo Considerando la paleta Que utilizó la artista, ¿no? Veo una pincelada allí Muy cargada de material Parece querer expresar La profundidad del sentimiento Del que lo creó, ¿no? Suficiente Jacinta Es mucho más fácil Ver las vacas de Lili Necesito Que me ayudes con Romina Arreglate No te estoy pidiendo Que me ayudes a mí No digo que pienses en mí Digo que pienses en Romina Que pienses en tu hija Que necesito una figura paterna Ajá Vos sos psiquiatra Sabes de lo que te estoy hablando Uf, yo no voy a interceder Y con la bronca que te tengo Agradecielo La bronca que me tenés Ajá O sea que no hay ayuda No, no hay ayuda Mirá vos, no hay ayuda La bronca es más su papá Yo no le voy a hablar a Romina Mal de su papá No La voy a dejar libre Trabajá vos ahora Que alguna vez en la vida Algo te cueste Cuando llegó Fernando Las cosas se pusieron bravísimas Color de hormiga brava ¿No sabés? ¿Vos las cosas? Sí, conmigo también Pero con la nena y con la madre Entonces yo no me quedo más remedio Que irme Sí No, gracias mi amor Sé que lo hiciste por mí Sí Claudia es mi amiga Es verdad Pero también lo hice por la nena Porque no me parece justo ¿Entendés? ¿Y sabés qué me pasa? Tengo un feeling especial Con esa nena Y además Claudia Me cae re bien Es una nena bárbara Después la vas a verla Sí Por lo menos A alguna de tus amigas Me caigo bien, ¿no? Bueno, a mí también me cae bien A propósito Estuve pensando nosotros ¿Y? Bueno, ya que estamos En la búsqueda de un bebé Pienso que debería ser Una noche especial Y lejos ¿Cómo le siente? Lejos de los problemas No, no Las interferencias De los que escuchan ¿Qué es eso? Sí, en mi casa tengo la sensación De que mamá Escucha a través de las paredes Si no sé Ya es Lili O Jacinta Hasta el perro Estoy rodeado de chumbas En caso Nomás inocente el lucero Y la peor es mamá No me digas nada Sí, perdón Bueno, no importa El hecho es que Quiero una noche especial Y tengo a olvidar Bueno, ¿se la podés dar A la doctora Salerno, por favor? Sí Sí, yo si la veo mañana Se lo doy Bueno, no te olvides Por favor, no te olvides No quiero que piense Que les va a hacer No, no ¿Cómo me voy a olvidar? Bueno Gracias Discúlpeme Sí Una preguntita Usted Con esto de los medicamentos ¿Cómo anda? Bueno Dentro de todo Entiendo bastante ¿No? No, porque Quería saber Si para el sonambulismo Hay... Yo sonámbula No No, yo no ¿Eh? No Mi hermanita Ah Bueno Me parece que Primero tendrías que Hablar con un médico Ah No me digas que No le tenés confianza A ninguno No Sí Sí, sí Es curiosidad Nada más Que tenga cuidado ¿Con qué? Con el cecioso ¿Y qué? ¿Qué tienes? Que yo vi cuando te daba el teléfono ¿Teléfono? Sí, Nacha Me parece que sos un poquito inocente ¿Viste cómo son los visitadores médicos? Que son... Lanceros Ah ¿Y los cardiólogos cómo son? ¿Guardabosque? No Yo te voy a explicar Su té Mi té Gracias Ay, Claudita ¿Sí? Yo entiendo Es lógico que estés bajoneada No, no estoy bajoneada Sigo con bronca También es lógico ¿Qué vas a hacer con la bronca? Hay que largarla, ¿no? Si no, se vuelve contra vos Sí Yo sé Que no es fácil enfrentar las cosas Pero no es imposible Vos no estás sola en este mundo La romina Soy yo, que soy tu amigo No te desesperes, por favor No cometas tonterías ¿Pues tenés miedo que yo intente matarme? Sí Sí No Ya te dije esta vez La sensación es distinta ¿Seguro? Seguro No hay confusión No Vos no tenés ni idea De lo que se siente Cuando uno Toma la decisión de matarse Sí, tengo idea Cuando Nora me dejó Sí, tengo idea ¿Vos te quisiste matar? No, no me gusta hablar del tema Claro, pero bueno La única que lo sabe es mamá En su momento, bueno Pudo soportar la situación Me condujo a mí, a los chicos Pero estuve muy mal Hasta me internaron Yo no sabía nada Nadie sabía nada Nadie, nadie Nadie sabía nada Nadie En realidad nunca me hablaste de Nora Es un tema que quiero olvidar Y Oriana Me ayuda en eso Sí Es macánuda Sí, lo es Por eso cuando la miro a ella O a los chicos O a su mamá Que está espléndida Sí Pienso que yo no hubiese sido Nunca director del hospital No te hubiera conocido a vos Epa No estaría buscando un hijo Ay, me contó Oriana Qué lindo Sí Así que ya ves Mira todo lo que yo hubiese perdido De haberme matado A la señora Vázquez le hicimos una punción lumbar Ajá Gabriel, el chico con pérdida de estabilidad El pelirrojito de rubrita Sí Una resonancia le mandamos a hacer Ajá Balboa pasó bien el examen neurológico Mantiene la medicación Vuelve en 15 días No me estás escuchando, ¿no? ¿Me escuchaste? Si te escucho y no te escucho Me puedo concentrar Ay, mi amor Ay, mi Me gustaría tanto poder ayudarte No, no me pidas Perdón Te quiero ayudar Lo que pasa es que no te quiero presionar Me echas los de ojitos A ver, yo no sé Me gustaría hacer algo por vos De verdad me gustaría ayudarte Me confío en mí Sí, confío Buenas ¿Qué haces, nene? Qué bueno que viniste Hermano, Martina ¿Cómo estás? Hola Jerónimo ¿Qué tal? No Yo la verdad vacas Vacas No veo Por supuesto Porque si esas son las vacas Como serán los churrascos ¿No? Cierre la boca Y no la desconcentre ¿Usted qué ve, Oriana? Es que... No sé No veo nada que me conmueva No me pasa nada Discúlpeme, don Ericki No se disculpe Porque estas obras de Nora Si se les puede llamar obras, ¿no? No conmueven ni a las vacas de Lili Pero para un poco A ver Es que estoy viendo algo Esto me recuerda algo A ver, a ver ¿Qué ve, Oriana? No me ponga nerviosa Porque si no, no puedo recordar nada Tengo que concentrar Bueno, concéntrese Pero dígame qué ve Ya lo tengo ¿Qué? ¿Qué? Un vestido que me compré en París Que tenía un escote bastante largo Y tenía una cruz acá en la cola Sí ¿Te acuerdas? Sí Ahora, este cuadro Yo lo pondría en su habitación Porque tiene marrón Y va con su empapelado, ¿eh? ¿En mi habitación? Sí ¿Usted quiere que yo no pegue un ojo Delante de toda mi vida? No, yo no Eso quiere su numerita Ah Nora Me quiere quitar el sueño No está mal, ¿eh? No está nada mal, Oriana Usted es la que estuvo más cerca Sí ¿No? ¿Qué pasa? Te oí tan mal, viejo Que no iba a esperar A que me volviese a llamar Tan mal sonaba mi voz Mal no Peor que mal Depresivo y melancólico No, pero peor que mal Por eso dije todo Y vine a verte ¿Qué pasó? ¿Se pudrió todo? Te agradezco, caráneo Sí, se pudrió todo Se repudrió ¿Te enganchó en alguna, Claudia? No Bueno, siempre estaba Con delirios, persecuciones Celos, paranoia Me reclama Pero bueno Ya nos habíamos separado Volvimos a convivir Y yo ahora Definitivamente les replanteé Que me quiero divorciar Y me fui ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde me fui? No, ¿cómo dónde fuiste? Sí, estoy en una par ¿Cómo en una par? Venís a casa En una par hotel Venís a mi casa No, no Pero te estoy hablando en serio No, no Es José, tu hermano Venís a casa Nos atrincheramos ahí ¿Cómo no? No, no, no Sí Quiero estar solo Quiero pensar Para, para, para ¿Querés estar solo O con Martina? Solo Quiero estar solo Necesito pensar Necesito estar... Con él tiene una urgencia Es un herido grave ¿Qué le pasó? Tiene un tiro en la frente ¿Qué se subió? ¿Está consciente o inconsciente? Inconsciente, por acá ¿Apa? ¿Quieres un servicio de salida? No, de entrada Nada más Ah, duele Sí Llamá al laboratorio Sí Y pedí una tomografía urgente Ok Vamos Hay que hacer una placa de la pierna Bueno, bueno Ahí Doctor, doctor Estaba, estaba pálido el chabón Pedimos un hemograma completadora Porque perdió mucha salud Ok Vamos Romy ¿Sabes que este fin de semana No tengo guardia en el hospital? ¿Te gustaría armar algo? Sí, no sé ¿No sé? Si vamos de shopping Bien O salir de la ciudad Ver un poco de verde Algo Que nos distraiga ¿Vos te podés distraer? Yo te estoy proponiendo Que lo intentemos ¿Esta vez me vas a consolar vos? Mini Venga, mi gordita Yo siempre tendría que haberte consolado a vos Yo a vos Lamento no haberlo hecho antes Lo lamento mucho, hija No pienses en eso, mamá Y no te pases arrascaciéndote la fuerte Yo estoy bien ¿Por qué papá nos hace esto? No es con vos, chiquita No es con vos la cosa ¿Que lo está defendiendo? No, no lo estoy defendiendo No quiero que sufras No quiero que sufras ¿Y vos no estás sufriendo? Mini, yo estoy bien Yo estoy bien ¿Cómo está esa cabeza que no puede parar? Vaya a saber que está ilucubrando Ojo, eh Porque la señora es muy inteligente De lo que no nos damos cuenta nosotras Seguramente se va a dar cuenta ella Qué lindo te queda el verde, Lili Tenés razón en lo que estás diciendo Vaya a saber qué camino está tomando su pensamiento, ¿no? El más tortuoso Quiero bajar En eso tenés razón vos Ahora le va a dar la razón también Es un error lo que estás haciendo vos Porque no se puede subestimar la inteligencia de la vieja Seguime Ella siempre conoce Ella sabe Ella sospecha Ella siempre piensa lo peor Y en eso tenés razón Que es tan jorobada No digas eso Porque la señora es pura dulzura Pero qué chupamedias que yo Ay, nos estamos yendo para cualquier lado El único importante es Nora Que es una mujer muy inteligente Seguime Mira lo que le hizo ahí Y acá le hizo la cruz Por eso se puso así la vieja ¿Qué hace ese cuadro acá? ¿Lo reconoces? Sáquenlo Ya Vos sabés que yo no defiendo a tu mamá Pero por lo que me dijo Jacinda Que tampoco la defiende El cuadro es un regalo de Nora Una broma Una burla, César Ah, yo no sé Tu madre no estaba muy divertida No, yo tampoco Las bromas de Nora Solo le causan gracia a ella No, no, no No se lo draman todos los chicos Hasta donde yo sé Era un regalo para tu madre Se lo envió a ella Estoy muy raro Y no pienses más ¿Por qué no me gusta Que sigas pensando en ese tema? Además vos me prometiste a mí Sí Que me ibas a llevar a un lugar muy lindo Y que nos íbamos a arreglar Sí Y... Y... Ya pasará una noche especial Muy especial Perdón Hola Alicia ¿Cómo? No te puedo creer Será Sí Sí, sí Claro Entiendo Sí Pues para allá Hasta luego ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es pelota en el hospital Con un familiar Hay periodistas Hay policías Hay... Ay Dios Suspendemos la salida No, no, no No, no Para nada Vos me vas a tener que esperar Eso sí Te espero allá Ahí está Y te llevas ropa Que te quiero ir bien El lindo ¿Me la llevas? Sí, también llevo Y te llevas vos Estás enero Ok, te lo preparo Pasamos otra vez Sí Samantha Sí Sí Yo ya frené A los periodistas Ahora vos cuando puedas Avizar la seguridad Para que me rajen A los curiosos ¿Sí? Ok, mire que En la puerta de su despacho Está el agente Sarabia Sí, sí, ahora voy Y decime ¿Quiénes son los que están De las ciudades sensuales? ¿Y los parientes? Compárenme un informe, ¿sí? Sí Ándalos de la tele, ¿eh? Por acá No Sí Má ¿Qué? ¿Puedo dormir con vos? Vení Venga, para acá A ver Cosita Es raro Qué cosa Qué raro Mi papá estuvo muchas noches Fuera de casa En un congreso Por algún congreso O alguna guardia Pero hoy es distinto Sí, es distinto Sí, es distinto ¿Dónde habrá ido? No sé O sea que si lo quiero ubicar No puedo Si lo querés ubicar Lo llamás al celular No, no tengo ganas de hablar con él No, no tengo ganas No ¿Y de qué tenés ganas? ¿Qué querés saber? De quedarme acá con vos Abrazada Y que me cantes una canción Que yo te cante una canción, hija Sí Ay, yo canto muy mal No importa Quiero una canción tuya No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No puede ser. No puede ser. No puede ser. No. 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 listen. No. 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 Acá no hay nada roto, eh. No. Y un problema es lobo. Estamos delentes. ¿Usted tiene conciencia dónde está? En el mismo restaurante ¿Su nombre? Y ya no ocurre Juliana Barceló Mucho gusto Mi gusto es mío ¿Estás seguro, Fernando, que no es como la otra vez? ¿Qué ves? ¿Hace 10 años decís? Exactamente, hace 10 años dijiste lo mismo Que esto era definitivo Es más, estuviste separado como 3, 4 meses Un montón de tiempo No, ¿qué 3, 4 meses? Estás loco Fue después del verano, ¿no? Fue un mes y medio, como locura No, fue un mes y medio Fue un mes y medio Bueno, lo vas a decir vos a mí cuánto fue Que yo que lo viví Fue un mes y medio, no fue más que eso Pero además fue distinto Porque esa vez hubo una pelotera Hubo un hecho concreto que me acuerdo que Bueno, no importa, no me acuerdo Fue un montón de cosas Pero quiero decirte que no hay un hecho desencadenante ahora No es una gota que rebalza el vaso Ahora simplemente es una constatación Del desgaste, de la acumulación de hechos Que van oxidando la convivencia Que te van planchando Seguro, Claudia es capaz de desgastarle la paciencia a un santo, viejo No, no, no quiero ser injusto Yo también soy un cabrón y aporto lo mío ¿Vos la seguís queriendo? ¿Por qué te digo esto? No, no, no Bueno, si no Él es la madre de mí Sí, pero la seguís defendiendo No la defiendo Digo que las culpas están repartidas ¿Me entendés? Siento que las culpas son de los dos Que, que... Y que incluso hay cosas que van más allá de nosotros mismos ¿Qué me vas a hablar, Fer? ¿Del destino también? No, te voy a hablar de que cuando una pareja se rompe Nadie tiene la culpa Cuando dejas de querer a otra persona ¿Ella te dejó de querer? No Yo dejé de quererla Doctora Luzardo y Julieta de la Vida en Ciudad Rejudo, doctora Luzardo y Julieta de la Vida en Ciudad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!